Este es un tatuaje natural de helechos. Este tatuaje se puede lograr con al menos dos de sus especies. Deben ser de color blanco por abajo. Si se presionan lo suficientemente fuerte sobre la piel, las esporas dejarán marcada toda la hoja. Al reverso de sus hojas se encuentran los esporangios que contienen las esporas. Cuando estas estructuras se deshidratan, pueden liberar su contenido catapultando sus esporas, las cuales tienen una consistencia espumosa y debido a ello facilita su adhesión a la piel. Gracias al suscriptor Atariti por esta recomendación. Grabado en el faro de Nash Point en Gales, esta es una bocina de niebla. La bocina de niebla es un dispositivo que sirve para alertar embarcaciones que navegan cerca de las costas rocosas cuando hay días de densa niebla y cuando la luz del faro no es suficiente para alertarlas. Este es el tren de lujo Seven Stars de Kyushu en Japón. El Seven Stars es una locomotora diésel DF-207000 formada por 7 vagones. 5 vagones son dormitorios, un vagón salón y un vagón restaurante. Este tren realiza una ruta circular en la isla de Kyushu que puede durar 2 o 4 días con varias escalas. Este tren tiene habitaciones con regadera, piano y los habitantes locales se reúnen para saludarte. Un tour por persona en habitación estándar cuesta alrededor de $5,400 dólares. Este es un platillo volador elevándose mediante el efecto Coanda. El aire se desliza pegado a la superficie del dron y utilizándolo como propulsor. El efecto Coanda ocurre cuando una corriente ya sea líquida o gaseosa es atraída por una superficie cercana a su trayectoria. Un ejemplo muy básico es cuando se pega el agua a la taza al verter líquidos. Otro ejemplo, el aire caliente que despide una secadora cambia de trayectoria al acercársele un objeto redondo. Este es seguramente una animación 3D. Un autobús de este largo en hora pico lleno de pasajeros no tendría un motor suficientemente potente para hacerlo avanzar. Además sería imposible que dé vuelta en una esquina a menos que la tracción sea trasera y las vueltas lo suficientemente espaciosas. Lo cual no ocurre en una ciudad. Esta es una de las tomas del sol más cercanas jamás tomadas. Fue grabado por un telescopio de globo. Estos flotan a 40 kilómetros de altura. A esos niveles se evitan perturbaciones que la atmósfera crea en sus imágenes y pueden ser equivalentes a las que logran los satélites en órbita pero más económico. Grabado en Cambridge, Inglaterra, esta es la escultura kinética Diffusion Queer realizada por el despacho de diseño Soso Limited. Son 400 hexágonos de papel que se abren y cierran coordinadamente creando un espectáculo relajante. Estas son explosiones que crearán una zanja y que albergarán tuberías subterráneas. Este es el extraño túnel de Esquel en el Cerro de la Torta en Argentina. Esta aparece cada año. Solo dura un mes. Comienza a derretirse a mediados de enero. Es decir, durante el verano argentino. El túnel de Esquel mide 100 metros de largo y se descongela de adentro hacia afuera gracias a que la bóveda está permanentemente a la sombra. Esta solo se derrite ambientalmente. Esto es el crecimiento de hongos bioluminiscentes en timelapse. Este fenómeno es conocido como Foxfire, que es la bioluminiscencia creada por algunas especies de hongos que crecen en madera en descomposición. Este fenómeno es producido por una enzima llamada luciferasa, la cual se oxida a nivel celular, produciendo estos colores. Esta es una animación de la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue un famoso enfrentamiento ocurrido en Bélgica en 1815, entre franceses contra una alianza conformada por ingleses, holandeses y alemanes. Los franceses estaban comandados por Napoleón Bonaparte. Esta batalla significó el fin definitivo de Napoleón y del imperio francés. En rojo están las tropas inglesas y holandesas. Los rectángulos son la infantería, las líneas diagonales son la caballería y los triángulos la artillería. Las fuerzas francesas están en azul. Inicialmente hubo un intercambio de disparos de artillería. Los franceses atacaron mientras los ingleses tomaban una posición defensiva. El ejército alemán era menos numeroso, pero obligó a los franceses a pelear en dos frentes. La caballería francesa quedó destrozada frente a la artillería inglesa. El conjunto de rectángulos azules que quedó rodeado por alemanes e ingleses seguramente era la llamada invencible guardia imperial de Napoleón. Esta estaba conformada por los mejores soldados veteranos de Francia. Sin embargo, fueron masacrados por tiradores ingleses que habían estado escondidos pecho-tierra y luego rematados por la caballería de los aliados. Este es el proyecto Extravec del diseñador alemán Oliver Lata. Extravec son animaciones en 3D que buscan provocar satisfacción o incomodidad. Este es el arte de herrería con dibujos chinos en la parte posterior de un celular. Los alambres son doblados y pegados en las líneas del dibujo para que al final se rellenen con pintura posiblemente acrílica. Así es como se cocinan los cerebros de cerdo capeados. Los cerebros deben ser limpiados en agua fría. Se hierven por 5 minutos. Se envuelven con harina, sal, tal vez huevo, un poco de leche y pimienta negra. Al final se fríen en una sartén. El cerebro de cerdo tiene una consistencia parecida al tofu y tienen un sabor parecido al pescado. Y este es el metro monoriel en Sydney, Australia pasando por calles muy estrechas y muy cerca de los edificios algunos de los cuales sirven como estaciones. Gracias por llegar al final. Si te gustaron este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete.